19 de la mañana y ya estamos de vuelta con más de portadas listos para darle paso al fashion. Hoy en nuestro estudio se encuentra nuestro queridísimo amigo de la casa, el diseñador Pabel Nieces, quien nos mostrará cuál es la moda de afuera que aún no se impone aquí en Venezuela. Bienvenido, Pabel. Buenos días, Venezuela. Casa. Comenzamos entonces con esta moda del día de hoy llamando a nuestra primera modelo. Cuéntanos un poco de estos outfits que nos traes hoy, Pabel. Bueno, estos son elementos que usted puede jugar según su figura que van a estar muy en tendencia para fin de año y para el 2015. Lo que es el estilo del calzado, si tienen algo de plataforma es muy poco. Estas medias están más de tendencia para fin de año porque abrigan un poco más y se pueden jugar con medias completas o hasta la rodilla. Que me encanta. La nota de las tres piezas porque puedes complementar para un momento dado de quitarte una y quedas igual bien vestida. El detalle del bolsito siempre a juego con una de estas piezas y en un tamaño pequeño que te funciona perfectamente para el celular y para las cosas más sencillas que puedes usar durante el día. Exacto. Es una tendencia muy urbana. ¿Qué es lo más importante, combinar siempre el vestido, en este caso, unicolor y algo de estampado para que le aporte color? Lo ideal es no mezclar los estampados. Exacto. Hay algunas tendencias que lo hacen, pero en ese caso es para las chicas más delgadas. Las que son un poquito más rellenitas, siempre digo, no deben exagerar en los estampados. Exactamente. Esta propuesta está bastante interesante, pero ¿qué tan convencional podrían ser estos outfits, Pabel? Bueno, la idea es que las texturas, las telas, son figuras geométricas, figuras de diferentes tipos de estampados y texturas muy livianas que funcionan para nuestro clima. Lo que estamos viendo ahora es una mezcla de elementos de color étnico que para las chicas que son, que tienen esa nota que les gusta, la base oscura, primero porque las adelgaza a todas, les da ese toque de elegancia y el color para subir el punto focal hacia el busto que generalmente debería ser lo más indicado. Esta braga está espectacular. La tela es un poco transparente, tienen muchísimo las transparencias en la parte inferior de las faldas, de los pantalones, mucha transparencia. Ese es uno de los elementos más fuertes que viene tendencia para esta última temporada. A esta bota se le denomina pata de elefante. ¿Sigue estando de moda? Sí, porque es una de las nuevas bases donde a las chicas que tienen muchísima cadera le funciona muy bien porque al ser una bota recta te va a disimular el ancho de la cadera. Y aparte que por ser braga también. Claro, es muy cómoda. Muy cómoda. Te quitas la chaqueta para una ocasión más fresca y funciona perfectamente. Se ajusta a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Esto funciona perfectamente para cualquier chica de cualquier edad. Sin duda este propuesto está bastante interesante. El color negro nunca pasa de moda, Pavel. Y es una referencia de fin de año. Los colores más oscuros funcionan más para esa temporada, otoño-invierno en el exterior y para el fin de año en Venezuela. Aquí hay bastante ya color, muy, muy, muy fresco. Aquí vamos a esa nota de las chicas que son más románticas. Sí. Ese retro hippie que siempre funciona por ahí. El jean, el denim sigue siendo una tendencia. Tanto en chores, en faldas y en pantalones con ciertos rasgados. Aquí lo estamos viendo a nivel de chaleco para dar esa nota de vanguardia a este romántico vestido de encaje. Los elementos de la bota que es sin tacón, en color marrón, color nude. Esos complementos luego vienen con la cartera o con los accesorios que puedes usar en esa tendencia. Y hablando de accesorios, podemos explotar el color en esos accesorios, ¿no? Claro, aquí está más o menos análogo, contrasta un poco el tono del jean, pero ya es cuestión de gusto o como quieras exagerar un toque de color sin llegar a que sea muy contrastante. ¿Este tipo de outfit también se usa a cualquier edad? Perfectamente. Una señora evidentemente lo usará con un poco de manga, porque siempre le gusta cubrir la parte de arriba de los brazos. Pero el chaleco funciona perfecto para todas las chicas más jóvenes. Estas combinaciones son un poco atrevidas, ¿verdad, Pavel? Es una de las tendencias, como la que estamos viendo en pantalla, es mostrar la silueta perfectamente, la cintura enmarcada sin mostrar ningún cauchito. Si usted va a mostrar la cintura, recuerde que el día antes, dos días antes debe estar un poquito a dieta para no exagerar. Como atún de la noche. Atún y vegetales verdes, más nada. Los accesorios siguen siendo protagonistas. Es una tendencia de fin de año el uso de las pulseras, los arcillos, las carteras con detalles metálicos y las medias continúan de furor ya para la parte de fin de año y el próximo 2015. El crop top sigue estando de moda. Continúa en tendencia. Para las más clásicas pueden mezclarlo con una pieza de un blazer, algo transparente arriba para que no sea tan marcado. Y no se sientan como que están exhibiendo de más. ¿Y el cuero necesariamente tenemos que utilizarlo en la noche? Preferiblemente para fin de temporada. En este momento no funciona porque estamos en pleno verano. Es una textura muy caliente, muy cálida y por eso lo usamos para fin de año. Definitivamente esta propuesta también es bastante atrevida, bastante arriesgada. Se ajusta a un cuerpo muy en particular, ¿no? Exactamente. Esta también es bastante arriesgada. Pero es una que le encanta a las más jóvenes. A las rock stars. Exacto. Este estilo de media está de furor, donde da la sensación de que son rasgadas, pero la media viene así. Exacto. No es que se le rompió la media, no. Ni usted va a estar en su casa rompiendo las medias porque lo más probable es que se haga sin media en la calle. Sí, exacto. Así que compre la rota. Compre la llaga rota de fábrica. El detalle de los cristales en todas las piezas, en los calzados, en el jean funciona muy bien. Y el elemento focal acá, este collar, es un porta celular. Está de furor de todas las marcas más reconocidas en el mundo. Han sacado su porta celular tipo collar. Y usted simplemente, según el celular que usa, lo va a colocar en ese elemento. Es decir, no necesitamos una cartera porque nos guardamos el dinero en el bolsillo y guardamos nuestro celular. Y la cédula. En este collar hay espacio para el dinero, la cédula y el celular. Ah, no, está espectacular. Me encanta. Aparte también, el brillo siempre está presente. Presente muchísimo para fin de año. ¿Qué es lo más importante al momento de combinarnos estas piezas? Para no caer en lo exagerado. Aquí hay mucha lectura, pero sin embargo no se ve exagerado porque el negro funciona de base. Es la base conductora de ese estilismo. Y hablando de negro, también sigue marcando pauta en la moda venezolana. Esta es una moda totalmente para el fin de año porque es algo más abrigado. La falda en cuero. La media puede ser también un poco más creativa. Esta es una media muy clásica que funciona muy bien para las temperaturas más frías. Pero aquí en Venezuela hay muchísimas que tienen figuras geométricas, florales. Y dependiendo el outfit que usted quiera usar, las puede complementar en ese sentido. Aquí el toque brillante que lo da, me gusta siempre el toque brillante hacia arriba porque evidentemente las alarga, les estira el talle y las hace ver un poco más delgadas. ¿Qué nos puedes decir al momento de utilizar medias? Porque no se ajustan también a cualquier contextura. Está muy variado, principalmente que el zapato sea cerrado. Eso es importante, por lo menos la punta cerrada. No importa que el zapato sea descubierto atrás, pero debe ser una media que no tenga talón porque se ve terrible. Horrible, exacto, exacto. Aparte que te ves muy elegante al momento de utilizar medias. Y aquellas que tienen celulitis o cualquier manchita, cualquier cicatriz, siempre va a ser un punto a su favor. Es ideal. Con respecto a utilizar faldas de cuero también, hay que tener cuidado. Las faldas de cuero exageran un poco las caderas. En esas que acaban de ver en pantalla, ese pequeño movimiento que tienes sobre la rodilla, estiliza el corte de la cadera. Exacto. La lentejuela. Esto para las noches festivas es ideal. Aquí la lentejuela, el paillé, en todos los colores prefiero los oscuros porque funcionan para todas las pieles y es más elegante. El tono metálico, los tirantes son en cadena, en metal. En dorado. En dorado, los accesorios también. Y en ese sentido debes jugar. Si es con plateado, con plateado. Si es con dorado, puedes mezclar en piedras, pero la base de metal siempre que sea la misma. Y lo más importante, en este caso, en el momento de utilizar una media no puede ser con detalles. Tiene que ser así, lisa. En este caso, lo hace más elegante una media lisa, pero para las chicas más osadas y las más jóvenes, pueden usar medias con detalles y se va a ver muy creativos durante la noche. No importa que utilicemos lentejuelas, en este caso. No importa que uses lentejuelas. Ok, bueno, siempre el color, el glamour, la lentejuela sigue estando. Marcan la pauta, yo creo que eso no va a morir nunca. No pasas desapercibida jamás, Pabel. Aquí tenemos para las más bóticas, arriesgadas, esa rote star que toda mujer lleva por dentro. La mezcla del negro y el dorado es un punto siempre muy importante para las más llamativas. Aquí el uso del metal lo tenemos en el legging y complementado con los elementos de las pulseras, pueden ser más cortas dependiendo el largo de su brazo. Si eres una chica de brazos muy largos, puedes usar pulseras más grandes. Pero si eres muy bajita y de brazos cortos, no debes exagerar con el tamaño de las pulseras. Y también el largo de los arcillos, si tienes el cuello muy corto, no puedes utilizar este tipo de arcillos. En este caso la modelo es una chica muy estilizada y puede usar unos arcillos con bastante movimiento. La chaqueta es transparente porque recuerden que los detalles en transparencia son de vanguardia total para este fin de año. Exacto. Y el estilismo es bastante simple, una cola para despejar la cara. El rostro despejado. Aquí les encantan las melenas fabulosas, pero para esta temporada de fin de año es el rostro despejado. Exacto. Y cuando tienes mucha información en el outfit, lo mejor es estar plen, tanto en el estilismo como en el estilismo. Lo importante es eliminar el detalle del cabello, totalmente. Exactamente. Tenemos que agradecer a nuestras modelos de la agencia TNF Venezuela, que hicieron un gran trabajo. Pavel, muchas gracias por tus consejos el día de hoy. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regreso no se pueden perder nuestro foro de hoy, porque estaremos descubriendo qué tipo de hombre buscan las mujeres según su edad. Y más adelante, se armó la TNF, ya venimos Venezuela.